Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos. El señor Carlos Slim acaba de hacer un berrinche amigo de Conexión muy grande, ya que él se puso sus moños para no apoyar a Andrés Manuel López Obrador, ahora sí en darle internet gratis en las comunidades donde no existen estos momentos. Pero llega una compañía china a lo cual, llamada Huawei o Huawei, como le quieran nombrar, tiene diferentes pronunciaciones, depende del país, pero llega esta compañía china que ya conoce, que es una de las machuchonas ya, en lo que se refiere a cuestiones de celular y conexiones de internet. Pues llega esta compañía Huawei, ahora sí, a querer trabajar con Andrés Manuel López Obrador para llevar a todas esas comunidades rurales e indígenas, donde no hay internet todavía, donde Carlos Slim se negó a llevarlo, donde el presidente de la república les ofreció pagarles si tenían pérdidas, porque así se hace en los países de primer mundo. Quiero decirle a usted, amigo de Conexión, no sin antes entrar aquí en detalles, aquí lo ve ya el anuncio, quiero decirle que en países de primer mundo, donde el internet no les es costeable llevarlo a las compañías que generan grandes dividendos, grandes ganancias, cuando no les es costeable, el gobierno de ese país les paga la diferencia para que estos señores obtengan ahora sí, para que salgan tablas y ganen un poquito más, mínimo lo que desean ganar. Esta es una ayuda que dan todos los gobiernos de los países del mundo para que quede todo el país conectado con internet. Pero Telmex ni Telcel, que son las subsidiarias ahora sí del grupo Carso de Carlos Slim, no quisieron ayudar a Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador no sé si recuerda que formó su propia compañía para llevar ese vital, ahora sí, esa vital comunicación a esos lugares donde todavía carecen de ellos. Pero vayamos a la información. ¿Por qué Carlos Slim se enoja con la compañía Huawei? Donde elogia la iniciativa de AMLO que dará internet a todo México, donde la compañía confió en participar. Tú ya habías dicho que no, Pelao, Pela Justán de Carlos Slim, ahora te aguantas. Vamos a ver pues, amigo, acerca de la información que nos mandan así Huawei, donde dice que las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador son ya reconocidas. Una de las más ambiciosas es la de brindar internet a las comunidades más marginadas del país. Ren Chengfei, fundador de la compañía china Huawei, elogió la iniciativa del mandatario mexicano y señaló que su propuesta es muy acertada y conviene al crecimiento económico digital de México. Qué extraño, amigo de Conexión, que mejor un señor llamado Ren Chengfei se preocupe más por los mexicanos que un mexicano de origen judío llamado Carlos Slim se preocupara por ellos. ¿Será que hay otro agente de China, por ejemplo, que es procedente de esta compañía, que tiene más una sensibilidad humana y moral con ahora sí con el ser humano? Valga la redundancia, amigo de Conexión. ¿Será que la cultura china hace esa empatía y entienda ahora sí las nuevas formas de comunicación y las nuevas formas de hacer negocio? El empresario chino dijo en conferencia de prensa que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, mejor llamado como T-MEC, el país posee una fuerte manufactura en la región que puede aprovechar considerablemente la inteligencia artificial para el ámbito de la construcción. El CEO, o sea, el centro de operaciones de una de las empresas más importantes del mundo, confió en trabajar con la industria tecnológica del país para ampliar la cobertura y asentar una base sólida en la digitalización de alto impacto de México. Tenga mucho cuidado, señor Carlos Eldín de Telcel y Telmex, porque esto que está haciendo Huawei es nada más el principio que se le va a meter con redes hacia esos lugares y de ahí pueden ahora sí resonificarse e irse para otros lugares donde pueden hacerle una competencia muy grande. Ya sabe que los chinos también traen un poder económico muy grande y la competencia creo que sería necesaria para los mexicanos que llegara ahora sí una compañía con ese poder tecnológico y económico para abaratar los costos. En el marco de la reunión del grupo de alto nivel empresarial entre México y China en la Secretaría de Economía, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, dijo que el gobierno de México busca relanzar la economía entre ambos países para que tengan resultados positivos con los empresarios chinos para que estén dispuestos a invertir en nuestro país para potencializar el crecimiento nacional. Cabe destacar amigos de conexión que la empresa china Huawei tiene un centro regional de distribución además de un centro técnico global de servicio y uno de capacitación que ha formado a más de 10 mil jóvenes en el uso de tecnologías de la información. Esto significa que ya hay muchos jóvenes amigos de conexión que están ahora sí muy bien preparados para que puedan entrar a estas nuevas tecnologías. Entonces Huawei está confiado en participar con Andrés Manuel López Obrador y llevar internet a todos los rincones de México. Mucho cuidado, vuelvo a repetir, don Carlos Seldin, te pusiste tus moños pelados, recuerdas muy bien. Aquí le vamos a poner el momento en que Carlos Seldin ahora sí se crea el último, como dicen por ahí, el último refresco del desierto. Te pusiste tus moños malvado y ahora fíjate bien, ha llegado los chinos con ese poder económico y tecnológico para poder dar ese servicio al cual tú no quisiste ayudar ahora sí a tus paisanos mexicanos para darles esa comunicación. Era un acto de buena voluntad donde no ibas a perder. El gobierno de México te iba, ahora sí como dicen coloquialmente por ahí, te iba a poquinar lo que tú necesitabas de dinero para que tú pudieras ponderar, llegar a ese límite mínimo y a una ganancia ahora sí necesaria, con lo cual nosotros los mexicanos a través de nuestros impuestos te íbamos a pagar para que llevaras internet a esos lugares desprotegidos, pero no quisiste ayudar. Ahora viene Huawei a sacar ahora sí a Andrés Manuel López Obrador del apuro. La empresa de internet de AMLO, la empresa de internet que AMLO presidente propuso para dar servicio gratuito en México, no podrá operar donde esté operando Telmex ni Telcel. Ya sabemos, le ponen trabas a Andrés Manuel López Obrador, a él no le interesa hacer negocio, lo que quiere es comunicar al país y no les va a hacer competencia. Claro que, y está prohibido en la Constitución, ahí en las leyes federales de Telecomunicaciones, está prohibido que les haga competencia al gobierno. Por lo tanto, él nada más se va a abocar a llevar internet a los lugares donde ustedes no quieren ir. Entonces, por lo tanto, no tienen de qué preocuparse. La empresa de internet que fue propuesta y construida por el presidente de México porque esta bola de bandidos no quisieron ayudarle, no podrá ofrecer servicio gratuito en las partes donde Telcel y Telmex y otras empresas se encuentran operando. De eso no se preocupéis, nada más van a esos lugares que decimos. La empresa de la, de ahora sí, de Telecomunicaciones e Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad, empresa creada por el tabasqueño, tendría ciertas complicaciones para poder operar. Recientemente recibió el título de concesión pública otorgado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En ese momento tenía problemas para operar porque vía energía eléctrica, las redes de Telmex por ahí, de Tel, de Comisión Federal, perdón, de Electricidad, por ahí va a viajar el Internet. Pero en ese momento tenía muchas complicaciones para poder operar. Pero ahora que Huawei llegó, amigos de conexión, creo que esas complicaciones ya pasaron al olvido. Desde que se volvió una empresa de carácter público, solo poder operar en ciertas localidades en donde no haya cobertura por operadores ya existentes como AT&T, Telcel, Megacable y otras más que hay por ahí. Pues, amigo de conexión, preocúpate, Carlos, el IN, Grupo Carso, porque ya llegó Huawei a sacarle el apuro al señor presidente presidente de la República y trae hartos billetes dicen por ahí porque quieren invertir con México y aprovechando el tratado de libre comercio llamado T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Pues, China se puede meter a esos tres países vía México, ahora sí, contratar mano de obra calificada donde ya han formado diez mil prospectos, a lo cual tiene mano de obra ya lista para trabajar ahora sí y darle internet a todo México. Pues, Huawei está siendo la punta, amigo de conexión, porque Carlos, el IN, resulta que se puso sus moños hace unos meses. Recuerda usted muy bien, ahora sí, aquellas comunidades indígenas donde es muy necesaria la comunicación porque ha de saber usted, amigo de conexión, que hasta se pueden salvar vidas teniendo comunicación a través hasta de un teléfono celular. ¿Y cómo sería esta comunicación, amigo, que nos vea en este momento? ¿Y cómo podría salvar una vida? Usted se preguntará teniendo esa conexión por internet. Tenga presente que en las comunidades rurales indígenas que están muy apartadas no hay hospitales ahí cercanos. Imagínese que tenga algún problema ya conectado por internet. Se puede usted conectar ahora sí una llamada por teléfono por WhatsApp y se puede comunicar a un centro de atención de salud donde lo pueden guiar mientras lo llevan hacia un hospital. Lo pueden guiar y orientar para que le dé los primeros cuidados médicos y así poder salvar vidas o dejar que se deteriore la vida de una persona. ¿Ve la importancia? La importancia también de estar comunicados es informarse de lo que sucede en México. Recuerde que Andrés Manuel López Obrador quiere politizar a todo México ya que la política y nos lo puso ahora sí en una reflexión o en un escrito de Bertolt Brecht en lo cual en la mañanera el día jueves lo puso ahí tajantemente para que entendieran toda la gente que dice que politiza de repente ciertas cuestiones. Andrés dijo todo es política y quien no se quiere inmiscuir en la política seguirán ahora sí aumentándole la luz aumentándoles el agua y como no se inmiscuyen nunca podrán protestar nunca podrán arreglar ahora sí y reclamar sus derechos y tener también sus obligaciones presentes para que la gente ahora sí no juegue con ellos y también dijo sobre esa reflexión habla sobre la ignorancia política porque quien es un ignorante político termina siendo aplaudidor de políticos políticos corruptos y todo eso se puede evitar a través de un telefonito donde la gente puede estar documentada a través de esa comunicación a través de una computadora o diferentes modos puede llegar la educación a esas regiones tan apartadas también de una manera más fácil con lo cual los conocimientos ahora sí llegarían a toda esa gente que necesitan a veces muchos de ellos para poder sembrar sus tierras para poder tener esos mejores cultivos para poder atacar ahora sí alguna plaga infinidad de cosas que se requieren para en este mundo infinidad de cosas que se necesitan y que usted las puede obtener a través de internet pues bueno amigo de conexión mx queda usted muy bien informado no se olvide que huawei ya viene a méxico a ayudar andrés manuel lópez obrador para meter ahora sí en todas sus vías en todos esos recovecos donde no hay internet irles a llevar un poco de alegría y bienestar a toda esa gente que está necesitada ahora sí que de que tenga las herramientas necesarias para mínimo pueda salvar su vida y solventar otras cuestiones más vámonos riendo amigo de conexión no se olvide darle like dele manita arriba suscribirse al canal no se olvide que en esta bolita es más fácil aquí tiene dos vídeos para que usted se mantenga mejor informado nos vemos hasta la próxima amigo de conexión y como siempre vámonos riendo raza